presentan, Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las noticias. Este lunes, el primer día hábil, además de este mes de mayo. Y con hartas informaciones, estamos a la espera de un nuevo balance COVID. Se habla de algunos anuncios importantes en el paso a paso. Hay varias comunas que han bajado su incidencia, así que puede haber novedades con aquello. También todo esto marcado por el retiro del 10%, un proceso que ya comenzó, Karin. Sí, de todas maneras, Vivi, esta mañana, a las 9 de la mañana, las aseguradoras ya comenzaron, a través de sus plataformas web, a recibir estas solicitudes. La información que se entregó temprano era de 500 mil, ya que ya se habían hecho sin ningún tipo de inconveniente. Un proceso que ha sido más ágil esta vez. Tú lo decías, estamos a la espera del informe. Ahí, según la comparación de los informes epidemiológicos de las dos semanas, hay 14 comunas de la región metropolitana que han bajado su contagiosidad. Así que uno podría esperar anuncios en el sentido de ir avanzando en el plan paso a paso. Lo mismo con algunas regiones. También han bajado los casos activos en Antofagasta, en Atacama, en Valparaíso, la región del Maule, del Ñuble, región del Bío Bío, la Araucanía, los ríos, y también la región de los lagos. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra con algunos anuncios. Y si es efectivo que estas 14 comunas, al menos en la región metropolitana, podrían seguir también avanzando en este plan paso a paso. Claro, recordemos que el pasado 26 de abril fue donde precisamente se anunció que estas 10 comunas de la región metropolitana avanzaban ya a la fase 2. No excepto, eso sí, de algunas polémicas, algunas críticas, sobre todo el Colegio Médico que decía que solamente el caso de Vitacura tenía algunas normativas en cuanto a las cifras, podríamos decir, más que normativas en cuanto a sus datos duros, que hacían que efectivamente pudiese avanzar a la transición. Bueno, vamos a quedar pendientes a lo que puede ocurrir en algunos instantes con el balance de las autoridades, posibles anuncios, pero lo decíamos, hoy la jornada estaba marcada por este retiro del 10% y por un proceso que ha llevado nuevamente a algunas personas a hacerlo de forma presencial. ¿Tenemos ya contacto con Marianela Estrada? Sí, vamos con Marianela Estrada. Estamos revisando imágenes de la fila. Recordemos que este proceso se hace online, pero de todas maneras hay muchas dudas y personas que han ido directamente o que tal vez tienen inconvenientes para conectarse, para hacerlo de manera online y han decidido ir a buscar respuestas directamente a las oficinas de las AFP. No ha sido mayoritario, pero sí lo hemos visto, Mane, tú nos vas a contar de cómo han corrido las primeras horas de este proceso que debería ser más expedito que los anteriores. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Karim, Vivi. Claro, ustedes lo decían, más expedito, más rápido. Esto porque también han llegado menos personas a las sucursales de las AFP. Esto porque además ya existe la experiencia del primer y del segundo retiro donde sabemos ya existe esta familiaridad con las páginas web para solicitar estos formularios con el número de carnet, el número de serie además del carnet y por supuesto las claves, las mismas claves que se han utilizado para el primer y segundo retiro de este 10% de las AFP. Han sido casos específicos los que han llegado presencialmente a las sucursales. Por ejemplo, hoy día en la mañana conversamos con las primeras personas que comenzaron a realizar la fila a las 6 de la mañana porque nos decían algunos no se manejaban mucho con el tema de la Internet, simplemente no tenían Internet en sus casas o en sus teléfonos, tampoco contaban con personas cercanas y de confianza que les pudieran realizar este trámite tal vez en otros dispositivos y por eso preferían venir presencialmente a las AFP para solicitar este tercer retiro. Además de personas, también uno de los casos más comunes que pudimos observar acá que tenían problemas con su cédula de identidad, no la tenían habilitada, algunas personas extranjeras que nos decían tenían su papeleo en trámite y que por eso tampoco lo podían hacer por Internet y otros que tenían la cédula bloqueada, por ejemplo, así que todos esos casos fueron los que principalmente llegaron hasta acá a las AFP de manera presencial para resolver este tipo de problemas que han sido mucho menos a los que existieron en el primer y segundo retiro de este 10% que sabemos ya están dispuestos los plazos, debería ser un pago dentro de 10 días hábiles dependiendo de cómo realice este trámite la AFP, incluso algunas AFP han hablado de que los primeros pagos podrían estar ya el 7 de mayo, esto quiere decir esta semana. Vamos a seguir revisando más adelante cuáles fueron las impresiones de las personas que han llegado acá hasta la AFP para seguir contándoles más detalles de cómo se ha desarrollado esta jornada. Bueno, vamos a dejar hasta ahí el balance de las autoridades, 4.874 nuevos casos en las últimas 24 horas, hay siempre los días lunes una cifra un poco menor en comparación con el resto de la semana, ayer fueron más de 6.000, pero sigue preocupando que hay más de 3.000 personas en la SUS y en las UCI de las UCI de unidades intensivos. Pero sin duda que un punto que hizo el ministro fue decir que se estaba mejor preparado para el proceso eleccionario, se espera llegar con al menos 7 millones de personas con las dos dosis y dice que esto es un mejor punto a lo que se tenía, por ejemplo, para los primeros días de abril y por eso que se generó obviamente la postergación. Y en cuanto a los avances en la región metropolitana, por ejemplo, las comunas de Corina y Huachuraba avanzan, Casa Blanca en la región de Valparaíso, Yumbel son algunas de las comunas que entonces avanzan en este plan paso a paso, en esta situación pasarían a transición. Bien, vamos a ver cómo sigue el proceso por el retiro de fondos de pensiones, el tercer retiro, el balance que han entregado hasta ahora las compañías es que a las 9 de la mañana habían recibido más de 500.000 solicitudes. El último balance, hasta el mediodía, pasado a las 12 del día, eran más de 2.100.000 personas quienes habían hecho la solicitud de este tercer retiro. Mariana La Estrada nos cuenta cómo sigue el proceso, sobre todo en las oficinas. Mani. Hola, ¿cómo estás, Karim? Bien, nuevamente buenas tardes. Claro, son más de 2 millones de personas las que ya han realizado esta solicitud para el tercer retiro del 10%, lo que son aproximadamente 500 solicitudes menos de las que se hicieron en diciembre cuando se inició el segundo retiro del 10%. Esto se podía explicar, nos decían, porque hay cerca de 3 millones de personas que no tienen saldos en sus cuentas para poder realizar este retiro y por eso tal vez menos personas han realizado esta solicitud que sabemos se hace a través de Internet, donde los pasos son prácticamente los mismos que se hicieron para el primer y segundo retiro, donde se necesita la cédula de identidad, también el número de serie de esta cédula y por supuesto la clave de las personas, de cada una de las personas que va a realizar este retiro en las respectivas páginas web de su AFP. Los montos también son los mismos, un millón de pesos hasta 4 millones 300 mil pesos es el máximo que se puede retirar y los plazos también son prácticamente los mismos días, donde son 10 días hábiles, en los cuales ya debería estar depositada esta plata si es que el retiro es aprobado. Y depende también de la rapidez de cada una de las AFP en qué momento se le transfiera este dinero, incluso algunas decían que esta transferencia, este dinero podría estar en las cuentas el 7 de mayo, esto quiere decir esta semana. Pero como ustedes pueden ver, también han llegado personas a realizar los trámites de manera presencial a esta hora, todavía hay algunos que están llegando acá a las AFP para hacer las consultas correspondientes y esto principalmente algunas personas que tenían problemas, por ejemplo, con su cédula de identidad que estaban bloqueadas o algunos ciudadanos extranjeros que tenían sus documentos en trámite todavía y necesitaban realizar este trámite acá, además de personas, sobre todo adultos mayores, que no tienen las facilidades para manejar internet, simplemente no tienen internet y tampoco alguien de confianza para poder realizar este trámite y por eso prefieren venir de manera presencial. Nosotros durante esta mañana pudimos conversar con algunas personas, escuchemos hoy que era lo que nos decían. Como el carnet está vencido, entonces aparece, por virtual aparece bloqueado, entonces tengo que hacerlo presencialmente. En el segundo retiro me rechazaron por ese tema. Ahora ven a ver si tenía más saldos. Si lo necesito, ese dinero me va a servir porque por ahora uno no tiene suficiente fuerza para los gastos. Porque ahora como estamos, la situación ya no pudo tragar más. No teníamos internet, no teníamos celular, nada de esas cosas. Yo no he podido hacer retiro de 10%. ¿De ninguno? De ninguno. Porque mis papeles estaban vencidos y he venido varias veces y no. Pero yo tengo los papeles que ya mi visa está en trámite. No, es que por entender no entiendo mucho, así que mejor me dirijo a la AFP, porque no entiendo mucho por celular. Muy poca gente, porque tal vez está hasta el fondo. Pero ahora tuve la suerte que hay menos gente. ¿Ha retirado los otros? Sí, sí con eso vivo, porque estoy 60 hace más de un año. Con eso pago arriendo, luz, agua, gas. Y digo con mi mamá que ya es de tercera edad. Tengo que hacerlo porque si no, ¿qué hago? Vine porque no me habían cancelado el segundo retiro. Entonces ahora vine a hacer todos los trámites y ahora ya quedó todo listo. Y sí, y voy a esperar un poquito para el tercer retiro. Lo que más me alegra es que la atención está súper expedita, está rápido. Sí, Mane, quería preguntarte, bueno, como la última persona que escuchábamos, hay muchas personas que están esperando para hacer el tercer retiro, porque hace poco hicieron el segundo también. Hay que decir que hay un plazo de un año que se mantiene, que no es prerequisito haber sacado el segundo para sacar el tercero, que ahí se puede sacar el tercer retiro sin haber sacado el segundo. Recordemos que el segundo tributa y este no. Así que esa es una opción también que es factible de hacer. Y otra de las particularidades de este proceso es que los pensionados con rentas vitalicias también van a poder acceder a sus fondos, ¿no? Exacto. Quienes tengan estas rentas vitalicias en las aseguradoras pueden acceder a sacar el 10% de lo que tengan allí ahorrado, pero la diferencia es que aquí su renta, sus pensiones sí se van a ver afectadas y eso es lo que han tratado de explicar las aseguradoras a los adultos mayores, por supuesto, principalmente que llegan a hacer las consultas correspondientes de que si hacen este retiro, efectivamente van a recibir una menor pensión porque este 10% no se vuelve a recuperar, no se usa el mismo sistema que se usa, por ejemplo, en las AFP. Y de hecho, hoy día pudimos conversar con algunos adultos mayores que llegaron hasta las aseguradoras para consultar, primero informarse bien de este trámite, porque algunos incluso cuando salían nos decían que lo iban a tener que pensar bien, a ver si querían realizar este retiro de su 10% y tenían la claridad de cómo funcionaba y, por supuesto, tienen un año para poder tomar esta decisión. Escuchemos, sé que era lo que nos decían precisamente. No lo dejan entrar porque hay que tener el permiso y nos crezamos, los corajineros a las 9 empiezan a entregarlo. Las pasiones son bajas, si queréis decir, porque no tenemos plata, casi no van la plata. No hay plata para vivir. Ni un bono, no he recibido ni un bono, nada. Pero todas las pasiones son bajas. Pago 250.000 pesos y pago 200. Hay que consultarlo bien con la cabeza, sí. O le baja la pensión a uno. Pero lamentablemente en estos momentos hay que, ¿cómo así?, arriesgarse. Hace falta la plata, ¿con qué comemos? Mariela, si bien se comienza el proceso en el día de hoy, es importante insistir que este se hace de forma online. Pero me imagino que muchas de las problemáticas, de las dudas, ahí teníamos un caso bien concreto, una persona que no le habían entregado el segundo, es que lo lleva a hacerlo de forma presencial. ¿Cuáles son las principales dudas? ¿Qué es lo que más se repite que tú has podido constatar ahí en torno al inicio de este proceso del retiro del 10%? A diferencia de otras veces que lo que más se repetía eran personas que venían a buscar o actualizar su clave, ahora lo que sucede es, son mayoritariamente personas que tienen problemas con su cédula de identidad, que por este mismo motivo, por tener problemas con la cédula, les habían rechazado el primer o el segundo retiro que lo habían hecho por internet y nos habían dicho, al hacerlo por internet habían tenido que esperar para después venir presencialmente y se había vuelto un trámite un poco más engorroso y que por eso, porque todavía tenían su cédula de identidad en las mismas condiciones, preferían venir acá para hacer estos trámites presencialmente porque se puede desbloquear de cierta forma. Hay una opción para poder pedir la solicitud del tercer retiro aunque la cédula esté vencida o esté bloqueada. Pero esa es una de las principales razones. Exacto. Y otra de las razones súper importantes, Vivi, es que hay muchas personas que no tienen internet o que no tienen a alguien cercano que les ayude a realizar este trámite a través de internet y sabemos que se trata de un trámite de dinero y que por eso ellos prefieren venir acá a hacerlo con algún trabajador. Eso les da mucho más confianza para poder hacer esta solicitud. Esas son las alternativas que más se repiten. Y hay otra cosa, Vivi y Karim, que hay que tener en claro. Para todos aquellos que han tenido saldo cero en algún momento desde que se inició el primer retiro del 10% hasta el 31 de marzo, la recomendación es a que esperen que el bono de 200 mil pesos sea ley. Sabemos que eso se está tramitando todavía. Hay que esperar a que eso sea ley para que recién ahí, cuando la plata ya esté en su cuenta, puedan hacer la solicitud del tercer retiro. Porque si tienen en este momento, por ejemplo, un saldo de 30 mil o 50 mil pesos, si hacen esa solicitud ahora, los otros 200 mil pesos les van a llegar a su cuenta pero no los van a poder retirar porque solamente se puede retirar una vez el tercer 10%. Entonces esa es la recomendación para que tengan mucho ojo con eso. Pasemos a revisar qué era lo que nos decían precisamente desde la Subsecretaría de Previsión Social y también desde la Asociación de AFP con respecto a este primer balance que hay de las primeras horas de este tercer retiro. Hay muchas menos personas que están haciendo el trámite acá, haciendo la fila. Entonces parece que los llamados hechos a que se haga y se privilegie en forma virtual sumado a que las personas ya saben que el trámite es rápido, expedito, nos ha ayudado a evitar aglomeraciones y eso en época de pandemia es algo bueno. Bueno, las aseguradoras también tienen sus páginas web ya habilitadas desde la mañana para hacer la solicitud y por consiguiente no hay que ir a ningún lado, no hay que ir ni a la AFP ni a la aseguradora, hay que hacerlo a través de la página web. Los plazos son distintos porque ellos tienen un plazo de 30 días para hacer el pago. Desde que se haga la solicitud también dura un año completo. Infórmese bien de las consecuencias que tiene hacer el retiro que eso es algo que están las propias aseguradoras difundiendo por estos días. Hasta las 12 horas ya registramos un total de 2.192.567 solicitudes ingresadas en forma exitosa. Esto no solo refleja el alto interés por este proceso, sino que también el trámite digital está funcionando de buena manera. En comparación con el segundo retiro iniciado en diciembre del año pasado, vemos una diferencia de 500.000 solicitudes menos a la misma hora. Lo que se puede explicar porque ya hay 3 millones de personas que no pueden participar de este tercer retiro porque sus cuentas quedaron en cero. Sabemos que el tercer retiro es muy importante para los afiliados. Y aun cuando lamentamos que esté provocando un daño al ahorro para las pensiones, haciendo que los trabajadores usen su dinero para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, como administradoras seguiremos comprometidas con llevar a cabo este proceso de buena forma. Bien, estamos con imágenes de lo que ha ocurrido entonces en este día con nada de balances hasta ahora. Claro, hay menos solicitudes según lo que decía la representante de las AFP porque hay gente que ya simplemente no tiene recursos porque hizo el primero y el segundo retiro. Así que de todas maneras es un trámite que se realiza online. Hay personas que no tienen acceso a internet que simplemente no lo han podido hacer y es importante ahí también hacer un llamado a que las personas no compartan sus datos para evitar fraudes como hemos conocido ha ocurrido también con los retiros anteriores. Vamos a seguir atentos a este proceso. Dejamos a Mariela Estrada ahí para seguir revisando otras noticias. Claro, vamos a cambiar de tema porque un detective de la PDI usó su arma esto para evitar un robo y dio a dos de los participantes de este hecho uno está en una situación complicada desde el punto de vista de la salud se encuentra en un estado grave Efraín Leiva nos va a contar los detalles y también de un nuevo homicidio a un trabajador de delivery en la comuna de Peñalolén. Efraín, tú nos cuentas. ¿Qué tal Viviana? Claro, dos temas bastante delicados pero comenzamos con lo ocurrido durante la noche de este domingo en la comuna de Maipú y donde tú bien lo adelantabas hay dos asaltantes heridos uno de ellos en estado de extrema gravedad todo esto tras intentar realizarle un portonazo a un funcionario de la policía de investigaciones estamos hablando de la comuna de Maipú lo decíamos en muy cercano al paradero 14 de avenida Pajaritos en calle Isabel Riquelme cuando este funcionario había llegado hasta su domicilio acompañado también de una mujer estaciona su vehículo y comienzan a sacar pertenencias desde el interior de este es así que son abordados por un grupo de delincuentes de hecho en las imágenes de las cámaras de seguridad se puede apreciar que pasa un vehículo por el lado de ellos de él descienden al menos dos sujetos y van directamente a intimidar a este funcionario de la policía de investigaciones sin embargo él al percatarse de que estaba siendo víctima de un delito se identifica como detectivo y posteriormente utiliza su arma de fuego para repeler este ataque producto de la labor de este funcionario de la policía de investigaciones terminan finalmente dos de los asaltantes heridos uno de ellos con un impacto de bala en el abdomen y el segundo con un impacto de bala en la cabeza se trata precisamente de quien iba conduciendo el vehículo en el cual llegaron estos asaltantes por tanto y producto de la lesión pierde el control del automóvil y terminan chocando también con un poste del alumbrado público ubicado a metros del lugar el funcionario de la PDI el detective corrió tras ellos también logra detener al delincuente que estaba herido también a un segundo participante en este atraco y finalmente también por supuesto a la persona que fue herida en la cabeza y que iba conduciendo este vehículo otros dos asaltantes lograron huir a pie del lugar y hasta ahora son intensamente buscados por la policía por lo tanto todo esto dan cuenta de que eran cinco los participantes de este delito tenemos declaraciones por parte de vecinos de este sector que fueron testigos de este hecho quienes escucharon también los disparos y posteriormente el choque de este vehículo con el poste del alumbrado público los invito a escuchar esas declaraciones yo sentí el ruido el ruido un impacto fuerte muy fuerte porque era un auto más o menos en 2005 un chevrolet y chocó contra el poste y el poste lo botó lo botó del impacto y después se sintió una gritería y unos balazos y dos tipos arrancaron para allá y los otros quedaron ahí después apareció un funcionario de investigaciones que andaba con identificación y posterior a eso pasaron unos tres minutos cuatro minutos llegó la policía llegaron dos jeeps de la policía y tomaron al tipo que estaba botado al lado de la puerta en el auto estaba botado ahí le sangraba la cabeza y el otro estaba botado allá creo que lo había disparado en el ladrón y le quisieron hacer un portonazo y como él repelió disparó y lamentablemente para los delincuentes fue negativo porque salieron heridos y chocaron claro finalmente estos asaltantes terminan chocando con un poste de allí dos de ellos logran escapar sin embargo otros dos se encontraban heridos ya lo decíamos y un tercero que fue también detenido por este detective por este funcionario de la policía de investigaciones de la brigada investigadora de robos occidente y quien estaba llegando hasta su domicilio particular cuando es abordado por estos asaltantes llegaba con una mujer lo decíamos comienzan a descender especies desde el vehículo en el que se trasladaban cuando son abordados por estos asaltantes que claramente jamás esperaron que su víctima fuera un funcionario de la policía de investigaciones y menos que repeliera este asalto utilizando su arma de servicio una vez que este funcionario de la PDI logra dar alcance al tercer delincuente que fue detenido llegan rápidamente también otros funcionarios de la policía civil para continuar con este procedimiento donde lo decíamos dos de los asaltantes logran escapar a pie del lugar sin embargo a esta hora son intensamente buscados por la propia policía de investigaciones hay declaraciones de la PDI respecto a este hecho los invito a escuchar también parte de esas palabras fue víctima fue víctima de un robo con intimidación modalidad por tonazo en la cual fue abordado por tres sujetos premunidos con armas de fuego por lo cual el detective hace uso de su arma de servicio una vez que se identifica como policía deja con lesiones por proyectil balístico a dos sujetos de cinco que integraban esta banda y en la huida estos chocan con un poste de alumbrado público lo cual también hace de que ellos desciendan del vehículo y se logra la detención por parte de este detective de uno de los sujetos que se está dando la fuga mientras los otros dos heridos se mantuvieron en las cercanías del vehículo claro mencionábamos que hay dos de los asaltantes heridos uno de ellos con un impacto de bala en el abdomen que se está recuperando en un centro hospitalario sin embargo un segundo y quien recibe este disparo en la cabeza y quien era el conductor del vehículo en el cual llegaron estas personas se mantiene en estado de suma gravedad también internado en un centro hospitalario pasando a otro tema pero siempre en el ámbito policial un nuevo homicidio ocurrido durante las últimas horas en la región metropolitana en Santiago esta vez en la comuna de Peñalolendo donde un hombre de 31 años trabajador de una empresa de delivery fue asesinado a eso de las 6 y media de la tarde de este domingo cuando se trasladaba en su motocicleta aparentemente y según información preliminar habría sido seguido por otra persona que también se trasladaba en motocicleta para posteriormente darle alcance y atacarlo con un arma blanca provocándole diversas heridas cortopunzantes las cuales finalmente terminaron costando la vida de este hombre de 31 años de nacionalidad venezolana y que lo decíamos estaba aparentemente trabajando en una empresa de delivery cuando ocurrió todo este incidente que aún se desconocen las causas de este hecho y además también no existen personas detenidas por lo tanto la propia brigada de homicidios de la policía de investigaciones está realizando todos los peritajes para dar con la identidad y posterior el paradero del autor de este hecho y también conocer la dinámica de lo que ocurrió durante la tarde de este domingo lo indicábamos en la comuna de Peñalolén hay declaraciones de la PDI respecto a este tema las escuchamos a continuación un muchacho de nacionalidad venezolana de 31 años de edad al desplazarse su motocicleta producto que trabaja hace un tiempo en estas aplicaciones de entrega y retiro de comida es agredido por otra persona que lo sigue desde un trayecto cierto en otro móvil pequeño quien sin medida de provocación lo agrede con un elemento cortante y posteriormente aborda nuevamente el móvil con el cual se trasladaba y se da la fuga en dirección desconocida según la policía civil hasta ahora no se pueden descartar ningún tipo de información respecto a este hecho ningún tipo de móvil por el cual este sujeto habría apuñalado a este hombre de 31 años quitándole la vida lo que sí según declaración de algunos testigos aparentemente todo esto habría sido sin un motivo aparente o sea el móvil del asalto estaría hasta ahora descartado sin embargo lo indicábamos según la PDI no hay ninguna información que se pueda descartar Karin Viviana si por eso es trascendental la investigación pero sabemos que en otras ocasiones han existido asaltos robo también un caso de unas personas que transportaban en comienda y que también fue asesinado así que vamos a ver y esperemos que se esclarezca este hecho muchísimas gracias bueno nos vamos a ir a Longaví donde continúan las manifestaciones exigiendo justicia todo esto en el caso de la muerte del pequeño Emilio Jara recordemos que este fin de semana la familia recibió el cuerpo del menor de edad mientras se está a la espera de los resultados de las pericias que vinculen a las dos personas que están imputadas que han sido detenidas por este horrendo hecho Carolina Vera nos va a informar de lo que está ocurriendo ahí Carola ¿cómo estás? buenas tardes así es Karim ¿cómo están? buenas tardes nosotros nos encontramos en las afueras de la Fiscalía de Linares porque hace pocos instantes terminó una reunión precisamente entre el fiscal regional y la familia de este pequeño de 12 años ¿qué ocurrió en esta reunión? se les informó a la familia respecto del avance de la investigación y de todos los antecedentes que cuenta hasta ahora el Ministerio Público para lo que va a ser esta formalización de cargos que se va a llevar a cabo este martes a las 11 de la mañana el fiscal regional tuvo esta reunión en compañía con la Fundación Amparo y Justicia que está asesorando a la familia del pequeño de 12 años que recordemos fue encontrado muerto el día viernes en una especie de pozón en la ribera del río Liguay esta reunión se llevó a cabo por cerca de una hora y media se adelantó se entregaron los lineamientos generales nos comentaba el fiscal regional pero aún están a la espera por ejemplo del certificado oficial respecto a la causa de muerte de este pequeño y también del resultado de otras pericias que se levantaron en el día en el sitio del suceso todos esos antecedentes van a ser puestos mañana a disposición del tribunal en esta audiencia de formalización vamos a pasar a revisar lo que pudimos conversar con el fiscal regional al término de esta reunión donde además él hacía hincapié en lo rápido que se han desarrollado todas las diligencias y en la cantidad de peritos y expertos que han participado en las diligencias desde que se conoció esta noticia y se interpuso una denuncia por presunta desgracia vamos a pasar a revisar esas declaraciones un trabajo de tres fiscales durante todos estos días y estamos allegando todos los antecedentes para formalizar el día de mañana obviamente la formalización se va a dar a conocer el día de mañana mañana se van a entregar los antecedentes al tribunal hoy día se ha comunicado a la familia los antecedentes que hasta el momento tenemos disponibles estamos a la entrega a la espera de algunos informes que deben estar disponibles y que están disponibles durante el día de hoy y de trabajar justamente en una formalización que sea lo más robusta con todos los antecedentes disponibles una formalización robusta mencionaba ahí el fiscal regional eso es lo que quieren plantear mañana ante el tribunal respecto de estos dos sujetos que son los principales sospechosos de la muerte y el asesinato de este menor este pequeño de 12 años el fiscal nos decía que no hay otras personas involucradas por ahora lo que llevan de avance en la investigación por lo tanto se van a concentrar en formular cargos respecto de la línea de investigación que han mantenido hasta ahora que es el homicidio pero además no se descartan otros delitos que no quiso adelantar en esta oportunidad quieren reservar todos esos antecedentes para mañana para esta audiencia de formalización que se va a realizar de forma telemática los dos sujetos detenidos están en la cárcel de Cauquenes y desde ahí se van a comunicar vía videoconferencia con la fiscalía y con el tribunal el fiscal regional va a estar en Talca nos comentaba y desde ahí se va a hacer entonces esta audiencia de formalización mientras el tribunal se conecta desde acá de Linares nosotros hemos estado cubriendo este caso durante todo el fin de semana ayer fue entregado el cuerpo de este pequeño a su familia con un gran apoyo de todos los vecinos y del pueblo que llegó a la casa donde él vivía en Longaví anoche estuvimos en el velorio y pudimos conversar con su tía y madrina Margarita Vázquez quien hizo especial hincapié en este llamado a que se produzca justicia en este caso y conversamos también con algunos vecinos que asistieron escuchamos esas declaraciones hay tanta gente que está poniéndose en el lugar de mi hermana en el lugar de nuestra familia de lo que estamos pasando de que estamos todos clamando por que nos ayuden porque por justicia aquí yo siento que no hay gente que viene ni por morbo ni por nada vienen por acompañarnos mire se recibe con harto cariño o sea se nota que la gente igual está dolida por lo que pasó estamos muy tristes imagínense nosotros que somos vecinos estamos tristes imagínense la tristeza y la pena de los papás ha sido todo muy organizado en realidad todos los vecinos más especialmente de este pasaje bueno todos en realidad nos hemos organizado de una forma muy humana para nosotros ha sido muy doloroso claro se han organizado de hecho yo les he comentado en los días anteriores se ha estado lloviendo muchísimo acá en la zona y de hecho a esta hora ha bajado un poco la intensidad de la lluvia y los vecinos se organizaron con toldos y con carpas en el sector para poder recibir la visita de los vecinos ahora que comienzan a prepararse para lo que va a ser el funeral Karim que se va a realizar mañana en el cementerio local de Longaví nos han dicho que va a ser durante la mañana se espera que sea eso de las 11 de la mañana pero eso aún no se ha confirmado otro dato que les quería mencionar y que nos comentaban acá desde el ministerio público porque se dio la detención en forma muy rápida en menos de 24 horas desde la desaparición de este menor y nos decían que fue gracias gracias al testimonio de 13 menores de edad que vieron a estos sujetos circulando en el sector de Longaví y es ahí donde la policía de investigaciones concurre a detener a estos sujetos que estaban en las cercanías de Talca nosotros ayer hicimos un recorrido con un pescador de la zona que fue la segunda persona en encontrar a este pequeño de 12 años que lo hallaron en las cercanías del río Liguay nosotros hicimos este recorrido es un trayecto que este niño hacía habitualmente de ir a cazar a pescar digo con sus mascotas esto está detrás de la población donde él vive a cerca de 800 metros de distancia en un terreno que él conocía muy bien hicimos este recorrido con Joel este pescador y los quiero invitar a revisar lo que él nos comentó la verdad es que nosotros los que andábamos buscando no quedamos todos yo la primera noche no pude dormir me llamaban mi amigo como estaba porque ellos tampoco podían dormir y todos mal o sea no no me puedo explicar como puede haber que haga algo así todos queríamos lo mismo poder despedirlo como corresponde y que descansen en paz lamentablemente la pena de muerte no existe si no y bueno sería pena de muerte hacerle un favor porque ya se van lo que piden es justicia y una condena efectiva porque recordemos ya lo hemos dicho en los días anteriores uno de estos dos sujetos cuenta con antecedentes penales por un delito del año 2009 lo que ellos no quieren es que estos sujetos si se logra comprobar por supuesto al final de la investigación queden en la cárcel y que no cumplan una condena efectiva y que luego salgan a la calle nuevamente ese es el hincapié que hace la familia hoy una familia que está absolutamente pasando por un momento muy difícil el pueblo entero se ha volcado a acompañarlos acá en el sector de Longaví donde han estado llegando en las últimas horas al velorio para acompañar a esta familia ayer como les comentaba hicimos este recorrido por este sector que está detrás de la Villa Valle Longaví donde vivía este pequeño de 12 años acompañados también por otro vecino que ha estado apoyando a la familia todos habían participado de la búsqueda de este menor una vez que se conoció la noticia y se interpuso esta denuncia que había desaparecido todos participaron de la búsqueda estaban todos trabajando arduamente durante largas horas durante la noche del jueves y durante el viernes en la mañana cuando finalmente lo encuentran porque fueron los vecinos y la familia quienes encontraron a este menor y luego dieron aviso a las policías vamos a pasar a revisar lo que pudimos conversar con este vecino que también nos acompañó durante este recorrido que hicimos ahí en la ribera del río Liguay en Longaví pienso que hay una conformidad para la familia tener el cuerpo porque al no tener el cuerpo estaban más desesperados porque estaban esperando bueno darle su último adiós ojalá sea la pena máxima y que el gobierno se ponga la mano al corazón porque esto pasa una otra otra vez y sigue pasando y imagínense la puerta giratoria cuál es si el que lo lo mató a Emilio haya matado a otra persona estuvo seis años y seis años no es nada nada para salir a hacer otra barbaridad encuentro que la justicia no está haciendo su pega claro ahí lo repetía este vecino el hecho de que uno de los sujetos que está detenido contaba con antecedentes penales que había pagado por su condena y finalmente salió nuevamente a la calle ellos son los principales sospechosos lo confirmó el ministerio público diciendo que además no existen otras personas involucradas hasta el momento en lo que va de avance de esta investigación para este martes entonces esperamos el funeral de este pequeño de 12 años donde su familia lo va a despedir en Longavilla además en paralelo la audiencia de formalización que se va a realizar a las 11 de la mañana si vamos a estar muy pendientes de seguro toda la comunidad va a querer salir a las calles a participar para despedir a este pequeño y también atentos a los antecedentes que van a surgir en esta audiencia de formalización de cargos en contra de los dos imputados hasta ahora gracias Carola buenas tardes bueno y este lunes 3 de mayo se comienza también a pagar de forma presencial el bono IFE de abril de esta forma los pagos se realizan en las oficinas del Banco Estado y también en la caja de compensación los cero Escarola Garrido nos va a contar de las filas para realizar este trámite de este ingreso familiar de emergencia que debería llegar al 80% de las familias que están precisamente inscritas en el registro social de hogares Carola Si, como estas Vivi muy buenas tardes durante esta jornada estuvimos recorriendo principalmente sucursales del Banco Estado que es donde la gente ha llegado mayoritariamente a hacer este cobro presencial de este bono que tal como sabemos asciende a 100.000 pesos por cada integrante de la familia fíjense que veíamos que las filas eran bastante largas como es usual en todo caso en el Banco Estado pero la mayoría de las personas no iba a realizar este trámite de manera presencial porque según la proyección las cifras que se han entregado oficialmente serían unas 60.000 personas las que van a obtener este bono de 100.000 pesos a través de esta vía porque mayoritariamente e incluso desde el miércoles 28 de abril es decir desde la semana pasada ya comenzaron a realizarse las transferencias a las personas que ya lo habían solicitado el único requisito es tener una cuenta una cuenta RUT o bien cualquier cuenta para hacer el depósito de ese dinero y es por eso que son tan pocas las personas que hacen el trámite de manera presencial los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que obtuvimos de las personas que de todas maneras llegaron a hacer la fila al banco y que nos decían que les venía muy bien este dinero porque la mayoría de ellas se encontraba sin trabajo producto de la pandemia y vengo a cobrar porque no he tenido tiempo para mí dijo caída del cielo porque ahorita no estoy trabajando y me caí pues siquiera para comprar mis cositas así llevo cesantes por la pandemia sí me daban 80 ahora me dieron 100 ya ¿y usted en qué situación está en este momento sin trabajo? yo no trabajo porque soy una persona mayor tengo 70 años con el estadio social yo vendía así como bañito de cocina todas esas cosas pero con eso no salió ni a la esquina y pasamos puros encerrados con mi marido así lo protegimos hasta del aire tanto que los cuidamos que ya uno le da rabia impotencia de ver que la gente hace lo que quiere para mí una gran ayuda y ojalá que lo den siempre sube sube porque sabe que con mi familia tenemos un kiosco de dulces y estamos parados usted sabe en un colegio sin trabajo y gracias a Dios que al bono y a todo lo que le han dado y yo vengo ahora gracias al señor a buscar mi platita el bono que recibo el primero sí gano 169 mil pesos ¿y tu pensión? sin mi pensión y ahora me salió este IC ¿cuánto la va a ayudar? mucho mucho soy yo y mi hijo así que ya lo tengo enfermo más encima no, no me para la edad mía no es difícil ¿lo tiene en cuenta ruta? no bueno quienes no hayan resultado beneficiado pero si consideren que cumplen con los requisitos pueden apelar hasta el 5 de mayo es decir hasta el miércoles de esta semana lo tienen que hacer a través de la página www.ingresodeemergencia.cl allí mismo se puede revisar entre otras cosas el estado en el que se encuentra la solicitud también la fecha de pago y la modalidad de esta hay que ingresar a un banner que se llama mis pagos escuchemos lo que ha señalado durante esta jornada la ministra Carla Rubilar con respecto a la cantidad de personas que ya han recibido este beneficio 4.774.000 personas jefes o jefas de hogar que están recibiendo una transferencia o un pago presencial a través de un cheque ya sea en el banco estado o en la caja de los héroes ese pago de transferencia se va a realizar hasta el día 6 de mayo y hoy día iniciamos el pago presencial estamos hablando de 670.000 pagos presenciales en la caja de los héroes y 60.000 pagos en las cajas del banco estado prorrateado en diferentes días para evitar efectivamente la aglomeración nuestro llamado es a consultar en la página ingresodeemergencia.cl sección mis pagos para ver qué día le corresponde y en qué lugar es más les vamos a enviar un mail el día antes contándoles que tienen que asistir a tal lugar y tal día bueno eso es precisamente para evitar aglomeraciones así es que todas las dudas como decíamos también se pueden consultar a través de internet se puede apelar en el caso que no haya salido favorecido porque sabemos que es un dinero que necesitan muchas familias que sobre todo se han quedado sin su empleo durante esta pandemia si es bien importante que esto se pueda dar de la forma más expedita más rápida sabemos que hay urgencias importantes así que siempre la prioridad es de forma digital pero en algunos casos no queda más alternativa que tener que hacerlo de forma presencial muchísimas gracias bueno ya estamos de regreso a las noticias y hasta ahora vamos a establecer contacto con la región de Valparaíso Carlos Caucota nos va a contar de un accidente lamentablemente con una persona fallecida Carlos si como están muy buenas tardes nuevamente un accidente en el sector de avenida España con el puente de capuchinos donde un vehículo aproximadamente a eso de las 10 y media de la mañana perdió el control su conductor chocando con lo que queda de estas barreras Nueva Jersey que están ubicadas en el lugar recordemos que ahí también han ocurrido muchos accidentes durante las semanas anteriores aproximadamente un mes anterior también un vehículo cayó en este lugar pues bien el día de hoy esta persona falleció en el lugar debido al fuerte impacto que sufrió con el resto de las barreras Nueva Jersey también cayendo varios metros hasta este paso bajo nivel un hombre de 26 años domicilado en el sector de Valparaíso que iba en dirección a Viña del Mar y que al parecer habría perdido el control del vehículo por varios factores primero el exceso de velocidad también se está estudiando la posibilidad de que haya intervenido otro vehículo que habría topado a este que resultó accidentado y también se está investigando las condiciones en que se mantenía este vehículo ya que perdió una de sus ruedas y esta estaba bastante lisa lo que habría hecho que este vehículo haya perdido adherencia con el pavimento y haya perdido el control en este accidente y los quiero invitar a escuchar a carabineros respecto a la situación a la investigación que se está llevando en el lugar para averiguar obviamente las circunstancias de este accidente que le quitan la vida a un joven de 26 años en la comuna de Viña del Mar los invito a escuchar esta lamentable hecho este trágico hecho que afecta a una persona de sexo masculino mayor de edad se registró eso a las 10.35 horas de la mañana cuando por razones que estamos investigando a través de nuestro organismo investigativo hay que establecer cómo ocurrieron estos hechos está trabajando la CIA está trabajando igual personal de bomberos para rescatar posteriormente a la persona fallecida y dar las cuentas finalmente a la autoridad administrativa para la investigación respectiva claro y las condiciones en que queda este vehículo en Viña del Mar dan cuenta del violento accidente también que quedó registrado en una cámara de seguridad de una vivienda aledaña al lugar y que ven también como este vehículo que va por la primera pista rápidamente cruza todo lo que es la avenida de España impacta con el resto de estas barreras New Jersey que estaban ubicadas en el sector y cae durante por varios metros en este lugar lamentando obviamente el fallecimiento de esta persona si imágenes impactantes respecto a este accidente y lamentablemente como tú lo decías con una persona fallecida muchísimas gracias que estés muy bien Carlos bien Alejandro Sepúlveda nos va a contar si hay alguna probabilidad de que las lluvias que están cayendo en el sur se acerquen al menos a la zona central ¿cómo estás Ale? ¿qué tal Karim? eso ninguna posibilidad la lluvia que están cayendo y ya son las últimas en Talca no se acercan a la región metropolitana pero sí tenemos otra opción te la detallo enseguida tenemos para apoyarnos en la imagen que nos regala el satélite desde el espacio sobre nuestro país aquí está la banda frontal ya lo último de lo que ha afectado desde el viernes el centro sur del país incluso hubo sectores en el sur de Chile que recibieron toda el agua que en Sategua ha caído durante dos años la recibieron solo durante un fin de semana bueno ya es lo último este sistema frontal que afectó principalmente Bío Bío Ñuble y Maule están cayendo chubascos por ejemplo en sectores de Talca y ya es lo último aquí le ponemos ojo ahora a la inestabilidad de una baja segregada una situación en altura que se va a acercar al continente y que mañana podría dejar chubascos en sectores de las regiones de Coquimbo Valparaíso Metropolitana cuando usted en el pronóstico la persona que está a cargo de entregárselo le diga probables chubascos posible lluvia está la opción de quiere decir que el rango va desde que no pase nada hasta que ocurra para que lo tengamos claro porque pasó con este pronóstico está mañana la probabilidad de chubascos vale decir puede que no caiga nada o puede que en su sector caigan 10 milímetros y se registren tormentas eléctricas entonces ¿para qué sirve? para que usted sepa que está dentro de las opciones que mañana al menos por esta baja segregada puedan caer chubascos la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas al interior desde sectores de Coquimbo hasta O'Higgins dicho eso cuentas claras conservan la amistad pasemos a revisar cuánta agua cayó en algunos sectores durante este fin de semana aquí lo tenemos una recopilación hecha por Álvaro Molina de la red de aficionados a la meteorología de Chile que la compartimos con ustedes fíjense en el lago Chapo ahí al interior de la región de los lagos en la provincia de Yanquihue cayeron 272 milímetros de agua y si se fijan aquí están las estaciones que nos dan esta información y aquí están las regiones y los sectores se repite Maule, Bio Bio Maule, Ñuble, Bio Bio más de 100 milímetros desde las cero horas del viernes hasta la madrugada de hoy más de 100 milímetros en promedio en sectores de Maule Ñuble, Bio Bio ahí sí que el aguacero fue contundente y causó más de algún estrago inundaciones por ejemplo en Cauquenes se derrumbó una casa en la ladera de un cerro en Constitución también en fin lo que causa un temporal de esta magnitud pero bueno esto ya pasó se está terminando vamos al pronóstico para lo que resta del día en todo el país porque ahora llegan las heladas a la Patagonia 1 bajo 0 en Punta Arenas 3 bajo 0 fue la mínima en Puerto Natales la capital de última esperanza la nubosidad es dispersa en general en Magallanes en Aysén en los lagos en los ríos incluso en Araucanía se asoma el sol se nubla por momentos sí bastante frío 10 de máxima en Coyhaique 13 en Puerto Montt solo 12 de máxima en Valdivia también en Temuco es un poquito más generosa la temperatura en Chillán con 16 grados en Concepción ya se acabó todo este alboroto con 17 en donde quedan los últimos chubascos los restos del sistema frontal tan famoso ahí en Talca que ha sacado los premiados con apenas 13 grados nublado está en Rancagua con 16 cielo despejado en la costa de todo el centro norte del país 22 de máxima ahí en Valparaíso escasa nubosidad hacia el norte 21 grados en La Serena 21 también en Antofagasta en Iquique y en Arica brilla el sol desde la costa central hacia el norte del país Santiago de Chile hoy 6,6 fue la mínima un poquito antes de las 6 de la mañana 7 con el redondeo tenemos nubosidad dispersa algo de viento está fresco el ambiente 50% de humedad eso hace que estos 19 grados que tenemos en este minuto se sientan un poquito más bajos ya hemos llegado a 20 ya llegó a 20 la temperatura ahí está 19, 20 no se moverá de ese rango y lo de mañana lo que les advertí hace un rato estará el cielo con nubosidad dispersa hay probables chubascos al interior sectores de la precordillera cordillera incluso de los Andes de las regiones de Coquimbo Valparaíso Metropolitana y de O'Higgins probables chubascos los chubascos son esos que caen por sectores y paran sectores y paras cuando son probables puede que no caiga nada o puede que caiga un buen chubasco en su sector pero no más allá de eso con unos 23 grados y luego muchachos va subiendo la temperatura y miren 25, 28 grados para el jueves temperaturas sobre el promedio para hacer mayo porque de lluvias salvo esa opción de mañana nada en el horizonte cariño es verdad bien vamos a estar atentos esperemos que caiga algo de agua tan necesaria gracias Ale chao chao que estén bien bueno vamos a ir a otra información el fin de semana se va a conocer que se acelera el plan de vacunación se espera por ejemplo ya esta semana terminar con las personas de 40 años la próxima ya a fines del día viernes llegar hasta los 35 es bien auspicioso podríamos decir hay cierta expectativa y esto además también se suma a lo dicho hoy Bárbara que es por lo menos para el día de la elección es tener a más de 7 millones vacunados con dos dos y cómo estás tú nos cuentas muy buenas tardes Vivi así como tú comentabas porque totalmente exitoso es el proceso de vacunación que hasta el momento en nuestro país se está llevando a cabo nosotros el día de ayer ya les informamos el día domingo sobre la llegada de un millón y medio de vacunas Sinovac a nuestro país el noveno embarque de este tipo de vacunas que llega a Chile para obviamente ser distribuidas a lo largo de nuestro país y por supuesto ser inoculadas a las diferentes personas sabemos que el calendario de vacunación es bastante estricto comenzó obviamente por aquellos grupos prioritarios también las personas de tercera edad y con enfermedades bases sin embargo como tú comentabas ya estamos llegando a las personas jóvenes adultos jóvenes sin enfermedades bases y esta semana le corresponde el turno de los 44 años a los 40 años se termina el segmento de los 40 y tantos y ya la próxima semana comienza el segmento desde los 39 años inferior nosotros durante la mañana estuvimos en el polideportivo de la comuna de Ñuñoa viendo cómo se estaba desarrollando todo este proceso de vacunación cómo era que las personas que llegaban por primera vez a vacunarse estas personas que hoy día lunes les corresponde a los que tienen 44 años llegaban hasta este lugar y la verdad estaban todos bastante ansiosos por ser parte de este proceso de vacunación teniendo en cuenta también la importancia de la vacunación nos decían que muchos de ellos por ejemplo trabajan con personas son peluqueros trabajan también con el cliente directamente con el público por lo tanto también estar inoculados es una muestra de seguridad no solo para la salud de ellos sino que también para sus clientes para poder seguir desarrollando el trabajo y la vida de una forma más normal sabemos que la pandemia continúa pero el proceso de vacunación sin duda es fundamental para la inmunización de toda la población escuchemos primero las declaraciones de aquellas personas entonces de 44 años sin enfermedades bases que llegaron a vacunarse ahí en el polideportivo de Niñoa no 44 años totalmente sano así que cumpliendo ahí como corresponde apoyando todo el tema de vacunación que es lo que tenemos que hacer para que finalmente podamos salir adelante todos juntos la verdad que ha sido súper expedito o sea llegué hace como 20 minutos atrás y efectivamente lo que sí hay que informarle digamos de todas maneras a la gente de Niñoa que el centro del estadio nacional no está atendiendo porque yo tenía pensado ir a ese local y me encontré con el local cerrado tengo 43 y esta es mi primera dosis y la estaba esperando hace mucho rato ponerte una vacuna te deja más tranquilo de que si te llega a enfermar no va a ser algo muy grave así que por eso ojalá todos vinieran a vacunarse como corresponde tengo 44 años justo para cumplir 45 la semana pasada vine porque supuestamente me dijeron que por los días podía vacunarme pero me mandaron para esta semana y vi la vi la propagación y me vine a vacunarme lo más temprano posible si tengo 44 que hoy justamente hoy día me toca y mi primera dosis no tengo enfermedades base solamente la tiroides lo he estado esperando hace mucho rato porque yo trabajo con público tengo peluquería y también tengo una sala de pole dance que como ven no hemos podido trabajar pero si trabajo con público ahí escuchamos las declaraciones entonces de las personas que llegaron al polideportivo de Ñuñoa a esta primera dosis personas que como ustedes escuchaban ya en las declaraciones tienen 44 años no sufren de ninguna enfermedad base y por lo mismo también estaban ansiosos por recibir esta primera dosis de la vacuna en contra del coronavirus también bastante comprometidos siendo responsables respetando el calendario que han entregado las autoridades el ministerio de salud sabemos la importancia de la vacunación en la población teniendo en cuenta los niveles de contagios que hay en nuestro país y por eso también es la denuncia que queremos contarle con respecto a una situación que se ha vivido en ciertas comunas de la región metropolitana San Miguel Pedro Aguirre Cerda Peñaflor también Padre Hurtado comunas que denuncian que a sus municipios no han llegado la dosis de vacunas que necesitan por ejemplo para las personas que van a vacunarse por segunda vez sin duda una situación que preocupa ¿qué está pasando con esta situación? conversamos con el doctor Luis Astudillo específicamente con la situación que sucede en Pedro Aguirre Cerda escuchemos la denuncia ¿qué hace él? Ha habido problemas hay algunos centros vacunatorios que se han quedado sin disponibilidad de vacuna eso ocurrió la semana pasada en Pedro Aguirre Cerda pero ha ocurrido en muchas otras comunas nombrabas a San Miguel también en La Pintana ha pasado lo mismo y muchas más comunas San Joaquín también ha tenido esta suerte de retraso si bien se ha manifestado por parte de la autoridad sanitaria de que hay disponibilidad de vacuna hay stock pero lo que yo pienso que está ocurriendo tiene que ver con una falta de coordinación falta de comunicación entre la Ceremi de Salud y los equipos de atención primaria posible falta de coordinación entre el Ministerio de Salud y los municipios eso es lo que denuncian desde Pedro Aguirre Cerda también desde San Miguel Peñaflor Padre Hurtado entre otras comunas que denuncian que no tienen vacunas para las personas que van por ejemplo a inocularse por la segunda dosis sin duda es una situación que preocupa con respecto al proceso de vacunación ya la próxima semana bien como usted decía de los 39 a los 35 años será el público objetivo entonces que se va a vacunar la próxima semana se ha puesto el acelerador es una estrategia importante sobre todo con mira el proceso de elecciones pero es fundamental asegurar las segundas dosis así que ojalá se puedan solucionar esos problemas de los cuales dábamos cuenta muchísimas gracias Bárbara que estés muy bien bueno y un motociclista fue víctima de un particular delito un delincuente llegó lo hizo en bicicleta al edificio donde trabaja y luego se robó su moto desde los estacionamientos carabineros está investigando esto que no sería un caso aislado en el lugar fíjese en este ciclista parecería ser un residente más de este edificio pero a los pocos segundos queda al descubierto su verdadero propósito tras ingresar se dirige a los estacionamientos y desde allí se roba esta motocicleta y sale rápidamente del lugar sin levantar sospechas hay un punto ciego no se ve ninguna cámara se puede ver ahí ve a un residente salir y ahí se pasa al cubículo siguiente donde estaban las motos estaba la mía y otras tres motos más y él logra no sé cómo desbloquear el volante deben saberlo hacer muy bien pero también hace un puente eléctrico supongo porque se la lleva marchando se trata de una yamaha fz25 año 2021 avaluada en tres millones de pesos la víctima fue el propio conserje quien horas después se dio cuenta del robo luego que le preguntaran por su motocicleta al no verla estacionada yo le dije ahí está por fuera estacionada en el estacionamiento me dice no, no está yo le digo no, pues ahí la dejé no, no está y yo ahí ya voy a ver corriendo fui a ver corriendo y efectivamente no estaba eso eran las un cuarto para las siete sigiloso y hábil delincuente a todas luces especializado en este tipo de delito este tipo de delincuente se estudia el lugar muy bien ellos le llaman poroteara estudian muy bien el lugar y luego hacen su por decirlo así su trabajo cometen el delito ahora el modo perandi lógicamente queda atípico un robo atípico pero que no es nuevo al interior de edificios ya en 2018 un delincuente haciéndose pasar por discapacitado robaba motos en Santiago y Recoleta descarados ladrones que a veces simplemente aprovechan las nulas medidas de seguridad adoptadas por las víctimas fue la mía la que pudo sacar porque las otras tres también tenían sistemas de seguridad como candado entraba rueda la mía no tenía ninguno siempre la la moto hay que anclarla algo esa es la recomendación en seguridad anclarla algo con una buena cadena a lo mejor van a vulnerar si pueden vulnerar el candado pueden vulnerar la cadena pero se les hace más difícil si bien no hay registros de otro delito similar en los estacionamientos si han ocurrido robos de motocicletas en el exterior de este edificio que está a solo una cuadra de la novena comisaría de carabineros de independencia de verdad que es preocupante la situación porque este los residentes llegan aquí meten sus sus vehículos sus motos y que tú te encuentres adentro y adentro te vayan a robar entonces a donde vamos a llegar si se robaron un compañero aquí para aquí y gracias a Dios la recuperó pero toda dañada además de conserje cristianes profesor de artes marciales mixtas no confía mucho en recuperar la motocicleta por lo que está organizando una rifa para comprarse otra y así poder llegar a tiempo a sus trabajos en distintos puntos de Santiago estoy yendo hacia la comunidad de independencia desde acá de Peñalolén en bicicleta la bicicleta de mi hijo que le regalamos para una de las navidades ha sido dos navidades atrás y son 14 kilómetros y medio de ida y 14 y medio de vuelta la investigación está en manos de carabineros y hasta ahora no hay rastros de la moto ni del delincuente que probablemente continúa cometiendo este tipo de robos por lo que el llamado a conserjes y residentes de edificios es a estar alerta y tomar las medidas necesarias a fin de evitar que se repita lo que le ocurrió a este motociclista bueno antes de despedirnos lo invitamos a nuestro sitio web sin costos ni datos personales lo que usted debe saber para solicitar este tercer retiro todos los detalles los plazos las fechas cómo se hace están en nuestro sitio web www.chb.com bueno y con esta información tan útil por estos días estamos cerrando esta edición por las pantallas de CNN Chile por supuesto agradeciendo su sintonía en este inicio